Vale, ya estamos aquí. Como recordaría el capítulo anterior, la doctora... Bueno, compré este pedazo de arma que es brutal, que lo corta todo, ¿vale? Y después nos encontramos aquí a esta doctora que está en el suelo, ¿vale? Que estaba cortando acaso a este tío que no estaba así en arte, ¿verdad? ¿Se ha movido? Y después se cortó el pescuezo. El pescuezo. Vale, pues continuamos aquí. No, sin ningún lugar que hablar. ¡Que tranqui! Vale. ¡Udell! ¡Udell! Sí, sí, recuadra, recuadra. El doctor del director general del departamento científico, doctor Kain. Estoy muy preocupado por los problemas de la colonia. Sé que están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la efigie. Pero desconozco la naturaleza exacta de esa conexión. Casi el 40% de los colonos es que experimenta alguna forma de demencia. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema. El doctor Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución y rápido. Vale, a ver, la mejor idea cuando hay un, digamos, una especie como de locura colectiva. En un planeta, ¿eh? Vamos a llevarnos aquí a la, aquí al satélite este. Unos cuantos más hará. Eso, ¿por qué no? Dejá, dejá sí, ahí. Así experimentamos y nos matan a todos, ¿vale? Vale. No lo sé, yo, no, yo, no, este juego hace mil años. Que no lo vi, pero no me acuerdo, ¿vale? Supongo yo que la efigie tendrá algún tipo de componente o de bacteria. Yo es que sé que ha convertido a la gente en esto, ¿no? Digo yo. Vale, estoy cruzando ruidos. No me gustan. Vale. Perfecto. Así. Hace tiempo que no piso un viso de esto. Ay, que asco. Ah, que es un ascensor. Vale. 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 Joder, que eso me creía que aquí había un pasillo. Así. Ah, así. Sí. Bele. Cúshendo, ¿vó? Sí. 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 Madre. ah vale mal rollito verdad muy mal rollito madame es porque se ha abierto la puerta hostia ¡No! 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 No tiene nada, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Códigos recibidos y tienen buena pinta. Gracias a ti. ¡Ah! Que este era el capitán. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. ¡Ah! Que ese era el capitán. ¡Capitán! ¡Mi capitán! Vale, vale. A ver. En mi triste debe declarar la muerte oficial del capitán Benjamin Matthews. Los informes de la circunstancia exacta que rodean su muerte son confusos y van más allá del alcance de mis funciones. Mis informes se centran únicamente en el cuerpo. El sujeto tenía, en general, buena salud para su edad. Aunque una lese de sangre superficial indica que su recuento leucocitario era muy bajo. ¡Uy! ¡Qué ruido! Me cago en todo. Y en concreto indica que casi total la ausencia de eosinofilos. Su examen físico reveló, no, prevuelo no mostraba estos problemas. Lo que demuestra que este déficit se desarrolló a la gran velocidad. Sin embargo, no parece que haya influido en su muerte. Múltiples contusiones en el brazo y manos indican que se produjo en breve un forcejeo premorte. Una ligera contusión en torno a la caja torácica sugiere que en el pecho fue comprimido de alguna forma. La causa de la muerte fue el único trauma prolongado en el globo ocular que continuaba a través de la cavidad hasta el óvulo frontal. Provocando un neurotrauma, neumotrauma, joder, agudo convulsiones y muerte. La fuerza necesaria para realizar una punción ocular de esta manitura es considerable. Y la probabilidad de que se lo autoinfligere es muy baja. Por lo tanto, no tengo más alternativa que registrar el verdicto preliminar a la muerte ilegítima. O sea, que la han matado. Si ha sido deliberada o accidental, está fuera de mi jurisdicción. Vale, o sea que se lo han cargado, vaya. Hostia, que ruido me ha... joder. Hacete. Viene encarave. Viene encarave. Muchas gracias. Había que hay alguna problema. Y por cómo seolda el real sonido en estos parqueos de recopilación? La posibilidad de acudirla es lo probabilmente del wollten. Hoy hayas doctoras ecu 멤�, que blinkan. Me hanmüşMag. El rejuicio a perseguirla el mismo de los palimilitamente. No hay lo fuerte que no sé端. Vale, a ver, entonces supone que me va a abrir estela, no sé. Vale. Vale, que sencillo es esto, ¿verdad? Y estos negros son más duros, ¿eh? Estos negros son más duros. ¡Coño! No es una infección, es una forma de vida alienígena. ¡Mierda, tenemos problemas! Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averigua desde aquí el problema. Vale. Vale, aquí tenemos puntos de guardado, vale. Vale, vamos a guardar. Vale, vale, vale. Vale, vamos a ver cómo andamos despacio. ¡Uy, estoy petado! Vale, vale. Vamos a guardar cositas aquí, ¿vale? Este arma me gusta, me gusta un montón. A ver, vamos a meter el inventario. Botiquín grande lo voy a dejar, ¿vale? Vale, tengo 16 micretos. En medio de los pequeños me los quedo. La botella de aire me la guardo. Vale, la carga de estabilización la guardo también. ¿Y el resto de esto? No, esto me lo quedo ya todo. Vale, el lanzallamas... No, todavía no me lo voy a comprar. El nodo cuesta 10.000. Vale. Vale. ¡Hala! Vamos a continuar por aquí. ¿Esto qué es lo que es? ¿Eso qué era? ¿Este arma que tiene dos tipos de disparos? Almacén. Almacén. Ya hemos entrado. Aquí, ¿no? Tengo que entrar aquí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Cuidado intensivo completado, ¿vale? Sí. Vamos a guardarlo en otro, ¿vale? Vale. Corrección de rumbo. Me cago en tu... Me cago en tu... Reposte el motor principal y lo enciendas para estabilizar la órbita de la gabe. ¡Ah! Oye. Me... Mira. Mira, voy a decir una cosa, ¿vale? Cada vez que sale esta pantallita, me pego un susto que me cago. Me cago en la leche del que lo inventó. ¡Joder! Y para cormo yo sé que lo tiene que hacer todo. Este hecho es lo que hace. Me pone en huelga, ¿eh? Me pone en huelga. ¡Joder! Vale. Allá. ¡Hostia! Oye, es que... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! Aquí no hay... No me he dado cuenta. No, aquí no hay. ¡Ah! Que a esto se le puede aumentar, creo que la capacidad, supongo. Supongo yo. Voy a dejármela por si acaso me sale un bicho de estos tosos. ¿Con esto? Tipo de burla. Vale. Vale, punto de guarda. Esto es una zona segura. Vale. La música no me gusta. La música no me gusta ni mi guita. Vale. Eso está... Está cerrado. Bloqueado, bloqueado. ¡Ah! Una máquina de vending. Me da un montón de crédito, ¿eh? Vale. ¡Ah! Espérate, a ver. Vamos a ordenarnos un poquito, ¿vale? Vale. Tengo seis, seis... Tengo 19.000 y dos. No, dos. ¡Tututututututututu! Aquí no... Espérate. El traje de nivel 3 estará. No lo creo, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Cuándo me podré coger el traje de nivel 3? ¡Qué lástima! 19.000. No puedo comprar munición para esta. Vale, vale. No puedo comprar munición para el bicho este. Vale, perfecto. A ver, lo tenemos revisado... Espérate, esto no lo he revisado yo. Sí, ya lo sé. Perdón. Registro personal del ingeniero jefe en funciones, Jacob Temple. Han pasado dos días desde que abrieron ese planeta. Desde que el capitán murió. El pánico, los disturbios. Nada comparado a lo que vino después. Nuestros amigos, nuestros colegas. Volvían cambiados. Volvían para matarnos, para arrastrarnos con ellos. Rooker desapareció esta mañana. Supongo que estará muerto. Mi tripulación se viene abajo. Intento estar pendiente de ellos, pero tengo problemas mayores. Perdemos combustible y el motor principal se ha... Vale. Es que le he dado... No, es que le he fallado. No, es que le he fallado. No, es que le he fallado fino, ¿verdad? Vale. Venga, vamos a guardar. Vamos a guardar. Que he visto el visual ese, uno más unísima gracia, ¿vale? Corrección de rumbo. Vale. ¿Por qué he escuchado a ustedes de vez en cuando? No me gusta. Ahí hay para hacer mejoras. Esto va a levantar, ¿verdad, desgraciado? Está bien. No. ¡Quita, bicho! ¡Qué asco! ¡Uh! La cabeza del otro. ¡Ula! Lo han puesto fino a este, ¿eh? ¿Qué? ¿No? Base de datos. A ver. No sé lo que está ocurriendo. Alguien ha comentado... Ha comentado que la nave está siguiendo... Siendo atacada. ¿Quién diablos iba a atacar aquí? Primero el capitán muere. Y ahora nos atacan. ¿Karmak? ¿Karmak? Me suena a la película de Doom. Dice que alguien... Del personal... Del puente lo mató. No es posible. Ahora todo es un caos. No puedo acceder al puente. No puedo acceder a nadie. Todo el mundo corre. Intentando salir aquí. Y quizás debería unirme a ellos. A ver. No hay que ser muy listo, ¿vale? Si tú estás viendo que todo el mundo sale corriendo... ¡Huye! ¿Dónde miras? Por casualidad. A ver. Vamos a ver las mejoras... ¿Qué podemos hacer, ¿vale? Vale. El cortador de plasma... Este... Hostia, el cañón lineal son 15, ¿eh? Son 15. A ver. Vamos a ver. Hombre, la capacidad sería lo suyo. La capacidad sería lo suyo. Vamos a darle uno, ¿vale? Vale. ¿Sí? ¿En serio? ¿Me gasto un nodo para un 6? ¿Se lo puedo quitar? Ah. Vale, entonces nada. Pues entonces no. Ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Una mina. Lo que yo disparé en ese momento era una mina. No sé para qué sirve, pero bueno. Ah, mira que lo ponéis. Capacidad de 1, vale, vale. De 3. Vale, y el cortador de plasma. Espérate, el de reír. El aire... Se me da un poquito igual. Resistencia, no. No, esto no lo voy a hacer. El módulo cinético... Paso. Y aquí... El... La recarga. Yo no quiero darle recarga. Dos puntos serían... 14. Sí, pero tendría que desbloquear todo. De hecho, guau, paso. Paso, paso y paso. Vale, me guardo el nodo. ¿Ha recargado ya? Sí, ya me la ha recargado. Vale, espérate. Voy a mirar aquí en el pasillo este, ¿vale? Vale, guay. No haga mucho ruido, hijo. Que va trompezando con todo. Vale, ahí tenemos otro registro. Esto que lo que es. Nada, voy a tener que cogerlo primero. ¿Qué diablos ocurre ahí abajo? Es... Danvers. Es Henderson. Se ha vuelto loco. Se está arrancando los dientes. Henderson, por amor de Dios. Dios mío. ¿Está muerto? Tranquilo. Está vivo. Pero se golpeó muy fuerte contra la puerta. Pero... ¿Por qué haría algo así? No lo entiendo. Se arrancaba los dientes. Cágate en todo. Hostia. ¿Por qué me da a mí que todos estos se van a levantar en algún momento? Esto por si acaso... Algo ha pasado por ahí. Contexto mejor. Vale, está allá. Y que lo que hay. Vale, guay. Vale, munición. Vale, es que no me quiero dejar... Ni crédito ni munición, ¿vale? Vale, mira. Al final, mismo sitio. Vale. Esto está todo hueco. Vale. 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 Ya me quiero desbloquear el traje de nivel 3. me dice que por aquí arriba es aquí y aquí secuencia de repostaje activada vale no me gusta que la cámara esté tan cerca no te levantará verdad vale por si acaso vale no 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 a ver no te conozco de nada pero no me fui de un pelo esto no me gusta esto no me gusta no me gusta ni un pelito y y que conozco para ti y 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 vale ostia a ver espérate diagrama cierre trulo no me jodas tengo esto en el inventario yo un segundo ostia dos módulos de estabilización no 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 ay espérate vale vale esto si lo vamos a soltar ah mira pues mira lo voy a usar vale vale como vale sierra trituradora diagrama he querido al almacén ostia vale vale vamos a guardar vale vale guardadito y y y y ya que está guardadito vale vamos a dejar capítulo de por aquí ay vale el recibe como anfitriones son unos fenómenos eh como anfitriones son un fenómeno me reciben con los brazos abiertito y con la boca abierta también para ir esa boca conmigo pero dicho lo cual voy a dejar el capítulo de por aquí ya sabía si os gusta darle like compartir suscribiros para más y nos vemos en el siguiente gameplay adiós